Ah, Panarrabbit, así como te digo, la vida del héroe es difícil. A veces me cuesta levantarme por las mañanas porque digo, otra vez tengo que salvar al mundo. Che, guaguas, mejor me quedo dormido. Por eso te digo, Panarrabbit, mi sueño es quedarme dormido cuatro mil años. Emm, Epsilon. Chin, ya cayó la chota, Panarrabbit. Lo siento, me tengo que ir. ¿Qué pasó? Pues ya es hora de grabar el video. Sí, 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 ya voy, ya voy, no me molesten. Tranquilo, Epsilon, recuerda que si quieres ir siendo héroe del universo tienes que hacernos casos. Sí, sí, ya lo sé, ¿por qué creen que los aguanto? Nomás por eso los aguanto, si no, ya los hubiera exterminado a todos. Arquebo que tengo el poder suficiente. Este, em, em. ¡Manden la cortinilla de inicio! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Xenoverse. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el video anterior, porque sí, amigos, estamos continuando con la historia. ¿Escucharon bien? Este es nuevo episodio de Dragon Ball, porque hoy vamos a continuar con esta bonita historia. Me voy a meter a este portal, como siempre, ya lo sabes, que si te gusta este video no te olvides de apoyarlo fuertemente con tu like y tu comentario en la parte de abajo. Si quieres ver más contenido de Dragon Ball Xenoverse 2. Ahora, lo que tenemos que hacer es venir acá y nos aparece esta esferita. Una esferita extrañamente sospechosa, ¿eh? Le salen rachitos. Oiga, Suprema Kaiosama, ¿ya vio esta esferita de aquí? ¿Qué curiosa está? ¡No me importa, no me molestes! Ok, entonces yo me encargo, ¿no? Oiga, Suprema Kaiosama, tengo una duda. Dime, ¿qué pasó? ¿Qué no se supone que nuestro enemigo es Fu? Sí, ¿por qué? ¿No se supone que lo estamos buscando? Sí, ¿por qué? ¿Y qué Fu no es ese que está por allá? Sí, ¿por qué? ¿Y por qué no lo agarramos de una vez a chanclazos? Digo, al cabo, Bills, el dios de la destrucción, está aquí con nosotros, de modo que no podamos. ¡Vete a hacer la historia, córrele! Ok, perfecto, entendido. Venimos de este lado a la esferita, entramos mágicamente, volviste. Claro que sí, Trunks, yo nunca te dejaré solo. Nunca te dejaré solo, Panarrabi. Digo, Trunks, como podrás comprobar, se abrió otra grieta temporal. Se lo informaré a la Suprema Kaiosama del Tiempo. Infórmale, Trunks, infórmale. ¿Podrías dirigirte a la Cámara del Tiempo cuando te hayas preparado? Me reuniré contigo más tarde. Ve a la Cámara del Tiempo. Ok, voy. Entendido. Hablamos más tarde, entonces. Venga, vamos allá. No olvides apoyar con tu like y tu comentario aquí en la parte de abajo. Ahí estás. Perdón por llamarte así. Sucede que encontramos otra grieta temporal. Así es, Fu está volviendo a ser de la suya. Suprema Kaiosama del Tiempo, ¿es seguro asumir que siempre que hay una grieta temporal es obra de Fu? Tú cállate, Trunks. Nadie te preguntó, Trunks. Cállate. Bueno, ¿quién más podría hacerlo? Solo hay una conclusión lógica. Es Fu. Quiero que te dirijas a la grieta temporal y analices la situación. Si ves a Fu, vigílalo. Pero si le acabo de decir que Fu está enfrente de la casa, ¿no? O sea, literal lo tiene cruzando la calle a Fu, ¿por qué no le hacen nada? Normalmente también enviaría a Trunks como apoyo. Pero Trunks, necesito que te quedes aquí y me ayudes. Muy bien, Suprema Kaiosama. Bueno, será mejor que te vayas y recuerda, ten cuidado con Fu. ¿De acuerdo? Ok. Aún no sabemos con certeza si fue Fu. Y como siempre, ¿quién tiene que ir a hacer todo el trabajo? Pues yo. Oh, mira esto, mira esto. ¿Eh? ¿Esto es la historia de Gojita y Bururi? Están dos poderes de la historia. Ah, Gojita es la fusion de Goku y Vegeta, así que son tres personas, ¿no? Eso es increíble, ¿no? Pero hoy no he llegado a la visión. Ahora, vamos a empezar la experimentación. Déjalos, Fu. No seas méndigo, Fu. ¡Oye! ¡Esto es peligroso! ¡Sagártelo! Gojita-kun, te voy a dar un poco de fuerza de tu fuerza. ¡Sagártelo! ¡Oh, le quitó el blue! ¡¿Qué?! ¡Oh, ahora! ¿Cuál es la historia que cambia de ahora? ¡Es divertido! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, oh, oh, oh! Gojita-sama está en problemas. Gojita-sama está en problemas. Le han quitado el Super Saiyajin Blue. Y en su estado base, No sé si podrá contra Broly, ¿eh? El apoyo de Gojita Azul. Derrota a los enemigos. Si me matan a Gojita, Estoy frito. Si me matan a mí, Estoy frito. O sea, no, 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 no puedo dejarlo. No puedo permitirlo. Muy bien, vamos allá y ya estamos. Vamos a reencargarnos de este mendigo Broly. ¡Eh, eh! ¿Broly? Broly. No, 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 no. Tranquilo, señor Gojita. Yo he seguido sus enseñanzas durante... No he llegado a ser el héroe más poderoso del universo Si no fuera por sus enseñanzas, señor Gojita. Tranquilo, señor Gojita. Yo me encargo. Yo me encargo de este gordo. Cargamos el ki, cargamos el ki. Venga, vamos allá. ¡Uy, uy, uy! ¡Andele! ¡No me venga con sus cosas, señor Broly! Digo, también lo respeto. Pero realmente... ¡Ah! ¡No manches! Si me alcanzó a dar por la espalda. ¡Uy! Broly, Broly. Broly, 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 Broly. Gojita, señor Gojita, no me estorbe. Si no me estorba, le aseguro que lo venzo más rápido. Si no me estorba, se lo garantizo que lo venzo más rápido. ¡No! Gojita, no me estorbe. Es que me voy a tener que transformar. Él no se puede transformar en Blue. Yo sí me puedo transformar en Golden. ¡Oh! ¿Qué? 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 Pero si sí le apliqué la ruptura de Guardia, ¿no? Ustedes lo vieron. Yo lo vi. Todo el mundo lo vio. Le apliqué la ruptura de Guardia como todo. No lo hizo. Mira, mira, mira. Otra vez. ¡No! ¿Por qué lo atraviesa? ¿Por qué lo atraviesa? Muy bien. Llegaron Kale y Caulifla. No sé de dónde vinieron. No sé de dónde vinieron, pero gracias. Gracias. Las admiro mucho también, ¿eh? Super fans. Soy su fan. ¿Se toman una foto conmigo al ratito? Sí, ¿no? Porfis. Una fotito, ¿no? ¿Se puede tomar una foto aquí? No, ¿verdad? Creo que durante la historia no se puede. ¡Venga! Kale contra Broly. Esta es nueva. Kale contra Broly dándole un poquito... Un poquito de su merecido. Dándole un poquito de su merecido. ¿Creen que ya sea hora de sacar el arsenal superpoderoso? ¿Qué viene sobre este? No, Broly. Mira, ¿otra vez? ¡No! Es que no se le rompe la guardia. Este mendigo no se le rompe la guardia. ¡Ah! Este mendigo no se le rompe la guardia por nada en el mundo, ¿eh? ¡Déjenmelo! ¡Déjenmelo! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Toma! ¡Trágate esta, Broly! No, no, no. Fue suficiente. No fue suficiente. Me están estorbando un poquito, ¿eh? Ya. Es que... Es que... Es que ese ataque que lanza... ¿Ese ataque que lanza? Puede matar a Gogeta de una. Mira, Iris. ¿Qué quiere ver? Mis ataques lo atraviesan. Es que le lanzo ataques y todos mis ataques lo atraviesan. Me siento estafado. Venga, con este sí. Con este sí. Ya se acabó. Ok. Ok. Muy bien, muy bien. Ahora tenemos a Kefla de nuestro lado. ¿Qué? ¡Ide, ide! ¡Moto, moto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Sí me dio! ¡No digo, Broly! Se vuelve loco. Cada vez que se vuelve loco me da miedo, ¿eh? ¡Venga! ¿Gogeta? ¡Me salvaste, Gogeta! No sé cómo lo hiciste, pero me salvaste. Me salvaste el cuello. Mira. Es que no se le puede. Es que no se le puede. Es que no se le puede. Romper la guardia. Fin. Ok. Se acabó la misión. Creo que de eso se trataba. Se desfusionaron. Se les acabó la fusión. ¡Uf! ¡Uf! ¡Esto se ha sido divertido! Se les acabó la fusión. Arte 169 adquirido. Muy bien. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué agradable! ¡Qué petocho! Volvemos. Siguiente. Enfrentamiento Saiyajin. Derrota a los enemigos. PS del jugador agotados. A los enemigos. Pues sigue siendo Broly, ¿no? Sigue siendo Broly. ¡No! ¡Los mató! ¡No! ¡Tanto esfuerzo para nada! ¡Tanto esfuerzo para nada! ¡No! Este men. Tiene. Tiene. Tiene la guardia rotísima, ¿eh? Tiene la guardia rotísima este Broly. Ya. Ya no tengo. Ya no tengo energía. Se me acaba de agotar la energía. Tengo que bailarlo. Y ya está. ¡No! 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 Está pescando. No tengo las habilidades para pelear contra un enemigo como este. ¡No me traje las habilidades para pelear contra un enemigo como este! ¡Ya viene! ¡Ya viene la ayuda! ¡Ya viene la ayuda! Aguanta. Aguanta tantito. ¿Fu? ¿Me vas a ayudar? ¿Me vas a ayudar, Fu? ¿Por qué? ¿Pero por qué Fu me ayudaría? ¿Pero por qué Fu me ayudaría? ¿Pero por qué Fu me ayudaría? Bueno. ¡Sirve de carne de cañón, Fu! ¡Sirve de carne de cañón, Fu! ¡Pase! ¡Eso! Están dando una paliza. Ya le partieron la cara al pobrecito, Fu. Tranquilo, Fu. Aguanta, 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 Fu. Aguanta ahí, Fu. Aguanta ahí. Destráelos. ¡Fu! ¡Ayúdame! ¡Fu, ayúdame! ¡Fu, ayúdame! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Se está volviendo loco! ¡Se está volviendo loco! ¡Venga! ¡Entreténlo! 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 ¡Le voy a tener que spamear de todo! ¡Le voy a tener que spamear de todo! Ok, bien, 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 bien otro apoyo, bien otro apoyo. ¿Quién viene? ¡Ay, qué buenas nalgas! Sí, ya vi a Joker, Jiren. Sabía que esas nalgas solamente le pertenecían a él. Yo lo sabía. Cuando vi esas mallitas entalladas, lo supe. En ese preciso momento lo supe. Lo descubrí. Tenía que ser el poderosísimo Jiren. Venga, Jiren, ¿se puede? ¿Jiren, sí puede? ¿Jiren, sí puede? ¡Oh, oh, oh! ¡Cuidado! Jiren, sí puede, ¿no? Dime que Jiren, sí puede. ¡Uy, Goku se levanta! ¡Goku se levanta! Tranquilos, tranquilos, ¿eh? ¿Me la doy? Me voy. ¡Me voy! Recargaré mi ki y me transformaré en golden. Y ya está, con eso. Con eso nos deshacemos de Broly. Con esto nos vamos a deshacer de Broly, ya verán. Es que ¿por qué tuve que haber cambiado mis habilidades? Me traje puras habilidades que no sirven en esta misión. Bueno, tengo que decir que con esta le estoy bajando bastante, mira. Con esta le estoy bajando bastantito. Igual no tanto como me gustaría, pero sí un poquito. Sí un poquito le estoy bajando. ¿Ahí le va? Ahí le va. En la cara. No, no le voy a nada. ¿Por qué me interrumpen? ¡Oh, venga! Jiren. Jiren 100% real no fake. Eso es lo que todos estábamos esperando. Con Jiren 100% real no fake, creo que podemos. Eso es todo, señores. Oiga, ¿un ataque definitivo? ¡No! Jiren, sálvame. Eso. Gracias, Jiren. Eres grande, papacito. Eres grande. Eres enorme. ¡No! Jiren, ayuda. No tengo resistencia. Ayúdame. Ya, ya se le acabó la inmortalidad, ¿eh? Se le acabó la inmortalidad a Broly. ¿Por qué la mía no le dio? No, se pasaron. ¿Mi habilidad no le dio y la silla sí a mí? ¿Qué clase de estafa es esta? ¿Qué clase de estafa es esta? Lo peor de todo es que... Ahí está, ya, ya, ya. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Es mío, es mío, es mío, es mío. Este Broly es mío. Ya lo puedo voltear. Ya lo puedo voltear. Ya lo puedo voltear. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Toma. En toda la cara. En... Toda tu carita hermosa, bella. Y llena de cicatrices. Venga. Sí, 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 se puede. Sí se puede. Oh, 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 oh. Oh, oh, viene por mí, viene por mí, viene por mí. Esa viene por mí. Esa habilidad viene por mí. Sí, ya sabía yo. Y choqué con la pared para terminarla de fregar. O sea, justo cuando ya iba a hacerlo... Me estaba esquivando y me choqué con la pared. Eso. Se acabó. Se ha terminado. Se ha terminado. No manches que ni siquiera Jiren cien por ciento de poder puede. Juntando la energía. Se llevó la energía y ya está. O sea, ¿me vino a ayudar? ¿Para qué? ¿Para qué me viniste a ayudar? ¿Para qué me ayudaste, Fu? ¿Eh? ¿Para qué? Mira, rango B. Qué vergüenza. Qué pena. Qué pena. En serio. De verdad, me da tanta vergüenza haber sacado un rango B. Pero... Es que tengo habilidades. Las habilidades que traigo no, ¿eh? Las habilidades que traigo definitivamente no. No son para esto. Voy a tener que hacer un cambiecito leve. Yamcha está impartiendo una clase especial. ¿A quién le interesa una clase de Yamcha? A nadie le interesa una clase de Yamcha. Él es de los que te dice, ¿qué prefieres? ¿Una propina de 200 pesos o una clase? No, no, no. Yo la verdad, con Yamcha... Definitivamente no. Pero bueno, amigos míos. Por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y su comentario. Comentario aquí en la parte de abajo. Si quieren ver el siguiente capítulo pronto de la historia del DLC de Dragon Ball Xenoverse 2. Porque yo creo que no ha terminado, ¿eh? A ver, yo creo que no ha terminado. Estaría muy triste si ya terminó ahí. Espero que no. Como sea, cuídense. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao! Señor Bills, ¿nos ayuda con Fu? Es que fíjese que Fu nos está metiendo en problemas, señor Bills. Y usted literalmente le está dando la espalda. ¿Por qué? Bueno, no. Al que le está dando la espalda es a Trunks. ¡Ja, ja! Magia. Señor Bills, ayúdenos. No sea así. Mire, ahí está Fu. Solo láncele un Hakai. Es todo lo que le pido.